Es el momento de hablar Y decirnos la verdad Encontrando un lugar Donde hay alguien en la puerta Que quiere entrar en tu vida Quisiera compartir Lo que soy junto a vos Y poder disfrutar Debo entrar, libertad Es el momento de cerrar Un siglo que se va Declarando promesas Tu rotofía celestial De alma eterna Quisiera compartir Lo que soy junto a vos Y poder disfrutar De nuestra libertad Quisiera compartir Lo que soy junto a vos Y poder disfrutar De nuestra libertad Libertad De nuestra libertad Y poder disfrutar De nuestra libertad Y poder disfrutar De nuestra libertad Y poder disfrutar Y poder disfrutar De nuestra libertad Y poder disfrutar Y poder disfrutar De nuestra libertad Y poder disfrutar Y poder disfrutar De nuestra libertad 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 Y poder disfrutar Gracias por ver el video.